¡Sois amigas! ¿Para siempre? ¡Sí! ¡Oh, me cago en la maldita leche! ¡Es que tenemos un maldito... ¡Séreo! ¡No hay problema! Se están pegando las malditas chicas ¡Necesito solucionar esto ya! ¡Para crear paz y armonía en la casa! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ya, qué está pasando aquí! ¡Que me está empujando por la cara! Porque te estás haciendo pasar por mí ¡Pues ya está, ya está! ¡Se acabó, se acabó! ¡Pero es que Arda, ¿quién es quien, tío? ¡No sé quién es quien! ¡Yo soy Ari! Estamos todo el rato con lo maldito mismo Yo soy Ari, yo soy Ari, yo soy Ari De verdad, Arda, que yo soy Ari Y yo estoy saliendo con Senji ¡Tiene absoluta! ¡Es un lío, es un lío absoluto! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡¿Qué hace, madre, ñiñiñiñiñiñi? ¡Para ya! Están todo el rato, todo el día maldita gente peleándose ¡Para, para, 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 para! Oye, ¿no podéis ser amigas de una maldita vez? ¿Sí, ser amigas? ¡Pero sí, pero sí, se hace pasar por mí, no! Yo lo único que quiero es que seáis amigas ¡Tenemos que hacer esto ya! ¡Para, sí, pues yo qué sé, tío! Hacer un test de ADN o algo para ver, saber quién es la clora ¡Y test de ADN! ¡Presente de ADN es un maldito mes! Bueno, pues yo qué sé, tío Hacer alguna prueba para ver qué sale, tío Escúchame, vamos a... Mira, vamos a hacer... Mira, como Maximum Squad ¿Sabéis que más del 60% de la gente que estáis viendo los vídeos no estáis suscritos? Por lo cual, suscribiros al canal que es totalmente gratis Que hay vlogs absolutamente todos los días a las 8 y 40 horas españolas Y si no estáis suscritos, os vais a perder un montonazo de entretenimiento y diversión Entonces he tenido, Nacar, una idea ¿Y si se hacen amigas? ¡Imposible! O sea, ahora viene otro clon, un clon tuyo Os hace pasar por ti y os hacéis amigos, ¿no? Pero escúchame, Nacar, escúchame No vamos a descubrir en la vida quién es la Ari de verdad Y quién es la chía que está ahora mismo saliendo con... ¿Tú sabes la rabia que tiene que tener la Ari de verdad por dentro porque no la reconocemos? Lo sé ¿Y qué hacemos, tío? Pues ayudarla, tío, es tu hija A ver, es que no podemos ayudar, la maldita sea Porque es que ya lo he intentado ayudar durante un montón de tiempo, tío Vale, ¿y qué solución pones tú? A ver, como no podemos distinguir quién es la Ari de verdad y quién es la Ari falsa Yo lo que haría es intentar hacer que ellas sean amigas Entiendo que ahora mismo no quieran ser ellas amigas No, me niego, tío, me niego Eso lo vas a hacer tú solo Yo no pienso hacer que sean amigas Nacar, escúchame, porfa No, tío, que no me vas a convencer que yo, en este caso, estoy con Ari, tío No, de verdad, Arta, que no Que le un beso el agua No, que no, que no, que no Que le un beso el agua No, que prometo Que no, 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 déjame, déjame No sé, tío, pues habla con Guillermo y planealo, bro Yo no voy a hacer eso porque Ari, como se dé cuenta de que lo estamos haciendo, se va a enfadar mucho contigo Creo que lo primero que deberíamos de hacer es intentar sobornar Vale, vamos Así que tú hablas con una de las Aries, yo hablo con otra de las Aries Intentamos sobornar porque se ven mal alabarazo Vale, perfecto, me parece bien, buen plan Estoy aquí normal Vale, 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 chicas, escúchame, Nacar ¿Podéis dejar de discutir ya de una vez? Que me ha empujado ya, no Vale, el caso Vale, el caso, chicas Es que cada uno de nosotros va a elegir a una de vosotras ¿Qué soy yo? Vale, muy fácil, venga, Arta Tú quédate con ella y yo me quedo con ella Ya está, vale Yo me quedo con ella Ya está Vamos a deciros unas cosas Lo siento si eres la de verdad, pero es que Es que no lo sé ni yo, tío Es que son las dos iguales Pero bueno, el caso, Nacar Tú vete a la gaming a hablar Y yo me quedo contigo también a hablar Muy importante, ¿vale? Pero es que Nacar lleva todo el día entero sin salir de la maldita habitación Le pisco y no sale Tres, dos, uno Ostias Vale, vamos a hacer lo siguiente Nacar ¿Puedes salir de una maldita habitación? Estoy jugando al Honkai Star Rail ¿Al qué? Es un juego que sale el día 26 de abril Pero yo he tenido el acceso a poder jugar antes ¿Qué trata? Resumido así muy rápido Básicamente es una aventura que está formada en la galaxia Y tendríamos que ir recorriendo varios planetas Y también hay un montón de personajes Ah, ya sé qué juego es Es un juego de alta calidad con absolutamente todos los juegos de Kenshi Mientras que lo estás jugando literalmente parece que estés viendo un anime A mí personalmente me gusta este personaje y este personaje A mí me gusta más este de aquí es mi favorito Es que están guapísimos La caracterización es impresionante Los poderes son increíbles Personalmente lo que más me gusta de este juego es la novena Porque es la maldita leche y no os aburriréis ni un segundo El estilo de juego es básicamente un juego por turnos, ¿vale? Donde tendremos que ir enfrentándonos a diversos rivales Y aquí lo más importante es la estrategia Además cada combate es diferente Así que lo tenéis disponible tanto en Mobile Tanten, Android Tanten, iOS Tanten, PC, AppGallery Y pronto estará incluso la maldita PlayDance Bueno, pero están todas las plataformas, ¿no? Absolutamente en todas las plataformas Es un juego gratuito Así que lo tenéis en la primera línea de descripción Porque sale el día 26 Va a ser impresionante La primera línea de descripción ¿Pero qué me tenías que decir? Eh, pues teletransportémonos Por favor, Arta Es que te lo juro Que yo soy la Ari de verdad A ver, sé que la Ari de verdad No sé si tú eres o no eres Que si vos sois Sería amiga de la otra Yo sé que la Ari de verdad Aceptaría absolutamente todo por dinero ¿Qué es lo que quieres hacer ahora mismo? ¿Qué es lo que tú pedirías? Dinero Vale, pero ¿para qué quieres el dinero? Pues para comprar ropa Vale, para comprar ropa Pues para comprar ropa Mira, te doy 20 euros 50 euros Y otros 20 euros Incluso otros 50 euros Te voy a dar 140 euros en ropa ¿Te gusta o no? Sí Sí, mira que contenta está mi niña Y bueno, ya que te da ahora esto ¿Te podría pedir un favor a cambio? Yo creo que si me pides un favor muy grande Esto es poco Quiero ahora mismo un favor de Si le puedes, no sé Dar un abrazo a esa chica Yo no voy a hacer nada Sin hacer nada a cambio Vale ¿Por cuánto dinero le darías un abrazo a esa chica? Mil, mil Mira, te voy dando 20 Otros 20 Allá está, es mi última oferta Pues no la aceptas ¿No la aceptas? Te acabo de soltar casi 400 euros Y no aceptas un maldito abrazo Bueno, mira, me da igual todo el dinero que me des ¿Vale? Porque yo esto no lo quiero, ¿vale? Mira, toma para ti Yo no voy a ser amiga de una sucia Pues Maximo Squad Creo que nuestro plan de soborno Con casi 500 euros No ha funcionado muy bien Uf, tío, qué asco A ver, es que yo no sé si eres la de verdad o no Porque literalmente es que sois iguales, Ari, entiéndelo Yo soy la de verdad, Naka Vale, si yo te creo Pero es que, ya lo sé Pero es que, Ari, yo qué sé Es que me viene luego la otra y me dice lo mismo Y es que sois iguales Tenía la misma ola Ya, la otra es la falsa, tío Todo el rato Pero bueno, tienes que estar conmigo Sí o sí Ya, Ari, mira Para que veas que eres de verdad, mírate Para que puedas ir a comprar ¿Quieres un poco más? Porque te veo tristona Te veo con el tema de la clon tristona Y de hecho, que, que, toma, toma Ten, para que estés contenta Y puedas ir de comprar Ah, no Así que nada Bueno, eso no se ha visto Entonces, te iba a hacer yo una pregunta, Ari El caso ¿Y segura que eres Ari? O sea, no serás la clon, ¿no? ¿Eres seguro, Ari? Sí, Ari ¿Segura que eres Ari? Sí, sí, que soy Ari Tu hermano es Adriá Sí Ari, ¿por cuánto dinero, literalmente Serías amiga de la clon? No, no, ya, ya No, no, me estáis abornando Eso es lo que me estoy enterando Porque yo no quiero tus socios de mi Vale, la verdad que no ha salido nada bien esto Espero que a Arta le esté yendo mejor Tu dinero no me ha servido de nada, tío Es una mierda el dinero este Es muy poco, tío No sé, ¿qué hacemos? A mí tampoco me ha aceptado Pues conseguir más dinero Pero a ver, Nacan Es que tampoco le podemos sobornar Con miles y miles y miles de euros a las niñas Para que sean amigas ¿Qué tipo de amigas van a ser? Bueno, pero de pega Yo qué sé Luego serán amigas de por sí, ¿no? ¿Y si ahora mismo en vez de un abrazo Simplemente le decimos tú A la tuya Yo a la mía En plan rollo Oye, perdonaros por todo Para que se calme el ambiente Sí, al menos que haya buen rollo Porque no puede ser Que salgamos fuera y solo haya gritos Nacan ¿Cuánto dinero necesitamos? Eh... Yo creo que mucho, mucho dinero No se puede decir Nacan Últimamente llevo aquí un par de... Ah, bueno, yo creo que esto bastará, ¿no? Yo creo personalmente Que esto que me regaló Iker el niño millonario Nos lo tendremos que gastar Por un mejor fin Sí, la verdad Obviamente no es mío esto, Nacan Yo soy pobre Esto es del niño millonario, es verdad Son sus billetes Son sus billetes Por lo cual, Nacan Tú ves a sobornar a la tuya Yo voy a sobornar a la mía Esperemos, por favor, que acepten Y que se vuelvan amigas Porque así Ari, Martina y la clon Serán amigas Para siempre viviremos caliente Y comeremos Una perdiz No, perdiz no, no me gusta A mí tampoco, pero bueno A ver, como antes me has tirado Todo el maldito dinero a la cara Y has dicho que no Y te lo he dado para ropa ¿Qué dices? Te vengo a ofrecer muchísimo dinero No, no, yo estaba con Nacan Yo estaba con Nacan ¿Qué dices? Escérate Mira, toma, mira ¿Cuánto dinero lo quieres Para que te perdones con ella? Mira, si te doy este fajo ¿Aceptarías decirle perdón a la clon A la Ari, de verdad? Es de 20 ¿Quieres más? O sea, de verdad Yo te digo absolutamente todo Pero por favor Prométeme Que le vas a decir A Ari número uno Que yo soy la Ari número uno Vale Hola, Ari A ver Sé que te ha parecido poco el dinero Así que he traído Mucho más dinero por aquí Para, bueno Básicamente Pues que Os deis un abrazo Y pues eso Que seáis amigas de una vez por todas ¿No? Que están aquí gritos Así que A ver Yo te lo voy a coger Lo único que te quiero decir Es que yo ya le he dicho a Arta Que no iba a hacer nada por dinero Ya Eso lo sé Pero por eso te he traído más dinero Porque querías más dinero Te lo voy a aceptar Pero eso lo va a ser una hora Venga, te espero en la habitación Sí, sí ¡Oh! Bien, bien, bien y bien Todo el maldito dineral Que me acabo de gastar En sobornar A la chica esta La Ari El caso es que la Glor y Ari Van a ser amigas De aparción ¡Sí! Pues perfecto Pues nada Ya os podéis dar el abrazo Yo aquí ya no pinto nada Aunque un poco raro todo A ver ¿Creéis que es buena idea Que estéis juntos? Como os vea la otra Ari Pues se va a enfadar Así que Y van a venir ya A mí no me da igual No me da igual Para algo No, no me da igual Seguí Corre Escóndete arriba Corre Tú no hacías parkour Y eso Corre Vale, vale Perfecto Van a entrar ya Vale Yo no sé nada Hola ¿Cómo estáis? Bueno Chicas Creo que Bueno Es vuestro turno ¿No? Bueno Que no ha dicho ella Que quería hablar contigo Pues que bueno He visto que estamos muy mal Y que a lo mejor Podríamos Ser amigos Bien 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 Bueno pues ya que son las amigas perdón por todo lo que te he hecho Bueno pues ya como no sabemos quién es la Ari de verdad Pues Sergi ¿Cómo que Sergi? No ¿Qué hacía ahí Sergi? ¡Ey! ¿Pero qué hacía ahí arriba? ¿Qué hacía ahí? Pues se estaría haciendo parkour o algo No, no, se da cuenta No, no, para nada Sergi, Sergi ¿Pero qué hacía eso? ¡Oh! Ha desaparecido, se habría ido por la ventana No, por la ventana, claro, una mierda, un caracol, ¿no? Mira, está allí ¿Dónde está? Yo no lo veo No lo veo, que no lo veo, Ari, eh, no estará Ah, mira, creo que no te ha bajado a la piscina, eh Por ahí se va, por eso No, 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 no Sergi, ¿qué hacía aquí? ¡Olo, lo, 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 Sergi, cuidado, por favor, cuidado, por favor, eh ¡Olo, lo, 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 lo! Sergi, ¿qué hacía aquí? A ver, yo estoy con mi novia Pero pensaba que éramos amigas, no sé, digo, ¿por qué no traes aquí? Pero mira, yo, eh, no sabía que estaba aquí Jope, yo pensaba que éramos amigos, tío Pero es que, yo no puedo hacer nada, yo estaba con mi novio Vale, pero igualmente, no sé, no lo traigas, no sé, llévatelo otro día A ver, a ver, que no, que Sergi estaba haciendo aquí un poco unos saltos y algo No estaba con él ¿Pero cómo es que estaba haciendo unos saltos? O sea, que he traído aquí yo a las chicas para que hagan eso y encima detrás a su novio No, pero que, bueno, sí, hay que ser sincero Sí, ha pasado, estaba aquí Sergi Jope, yo pensaba que íbamos a hacer amigas, pero si haces eso yo no quiero Bueno, pues mira ¿Qué quieres hacer, Arta? Tengo una idea súper buena Y es que la cosa es que en este cajón siempre guardo unas esposas por si acaso Por si tiene que venir alguien y lo tengo que esposar Por lo cual, vamos a esposar a las dos niñas para que se hagan máximo amigas A ver, a ver, a ver, que lo escuchen, ya que todo el mundo se ha suscrito ahora mismo al canal Ya, mamá, porque más de 6% de la gente que ve los vídeos no está suscrito al canal Suscribiros al canal para entrar al máximo cual Y es que las dos clones están justamente aquí Entonces, lo que vamos a decir es que la Aria de verdad tenía una marca de nacimiento por aquí Que es falsa, lo que se sigue Pero, todas las manos y yo le llamo las cosas Y ahí es donde entrarás, Sergi Tú aparecerás y empezarás a ligar con ellas Ligas con una, ligas con la otra Y después lo que harás es decirle Si queréis, si yo salgo a las dos, tenéis que ser amigas ¿Vale? Por lo cual, ahora cuando nos desposemos, sales tú, ¿vale? Tienes que salgo, perdón 3, 2, 1 Vale, chicas Ya sabemos al 100% cómo saber quién es Aria Venid para aquí, venid para aquí Porque la verdad es que tenéis que poner las manos Ponernos aquí Tenéis que ponernos las manos, a ver, Nacar A ver, sea quien sea la clon Tenéis que poner los ojos La Aria verdadera tenía una marca de nacimiento Efectivamente, pero tenéis que cerrar los ojos Cerrar los ojos Cerrar los ojos Para que nosotros veamos absolutamente todo, ¿vale? Vale, vosotros cerrar los ojos Aquí no está pasando absolutamente nada No pasa absolutamente nada Y... Lo tenemos ¡Lo tenemos! ¡Estáis expuestos! ¿En serio? Ahora vamos a ir a las dos Anis en una ¿Tú qué haces? Tú para de tocar a mi padrilla ¡Toma! Ahí, ahí, ahí Bueno, chicas Pues os dejamos aquí solitos Miren, miren, miren Empiezan a pelearse ¿A tu padre de qué? Hasta luego, chiquillas Ahí, ahí La imaginación ¡Hola, hola, hola, hola! Tío, de verdad, qué pesada, ¿eh? Pues si la pesada eres tú ¿Qué haces? No te enteras No sabes perfectamente que eres la clon No, la clon eres tú Ya lo sabes Pues si la clon eres tú Tú ya sabes que eres la clon La clon eres tú A ver, chicas, que tengo que envolidar A ver, yo tenía que decir una cosa A una de las dos ¿Eh? ¿Qué tal? Bien ¿Sí? Sí ¡Selgi! ¿Segura? ¡Deja de mi novio! ¡Para, para! ¡Deja mi novio! ¿Qué dices? ¡Deja mi novio! ¡Para, para! ¿Qué dices? ¿Deja de mi novio? ¿De qué? Sí, es mi novio ¿Tu novio? Sí, me ha pedido salir y le he dicho que sí O sea, que déjalo ¿Es mi novio? No Yo soy Yari A lo mejor es mi novia ella, yo qué sé O entonces es mi novia ella No Sí No Sí No Sí ¡Qué pesada, te lo juro! Es que eres súper pesada La pesada de ti ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te crees? Me creo que ni si no Usa las comas, a ver si puedes Es una respiración Que a lo mejor es lo que yo quiero Dios mío Siguen discutiendo, siguen discutiendo Y yo lo que quiero es intentar que sean amigas ¡Parad ya! ¡Parad! ¡Parad, por favor! Hasta que no seáis amigas yo no voy a salir con ninguna de las dos ¿En serio? Sí Creo que eso va a ser imposible ¿Imposible por qué? Porque yo quiero ser sus amigas Entonces no queréis salir conmigo, ¿no? Sí, yo sí que quiero Hombre, yo también ¿Y quién saldrá contigo? Seguro que con alguna de las dos voy a salir Entonces a lo mejor una se queda afuera Yo me quedaré con la Aris real Bueno, que sí, que... Sergi, dinos ¿De qué vas a hacerlo? Y yo decido si... Mira, va, da igual Cuando seáis amigos, mira Yo voy a salir con vosotras Porque si no... Con vosotras O sea, con vosotras Con una de vosotras Así que... ¡Por fin! ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Por fin y por fin! A ver, ¿qué pasa? Pues a ver, que estábamos pensando... Sí, a ver, o sea... ¿Qué os ha dicho Sergi? No sé, cosas muy raras Como que íbamos a salir las dos juntas No sé qué Bueno, aquí es... ¿Sois amigas? ¿Para siempre? Sí ¡Bien! 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 ¡Y bien! Bueno, chicos Así que vamos a acabar el vídeo justamente por aquí Máximo Squad Por fin somos una familia feliz Así que nada Dale like Suscribete al canal Y como siempre digo Yo soy Arte Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!